Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en un muy breve video informativo, ya que simplemente quería comunicarles que he decidido crear un canal secundario dedicado principalmente a hacer tops de juegos clásicos, algo que este año he empezado a subir al canal, pero he decidido hacerlo en un canal aparte, con videos bastante más editados, dándoles mi toque de humor, soltándome mucho más tanto en el humor como en la edición, así que si queréis conocer un poco más esa parte de mí y acompañarme con algunas de mis locuras, los invito también a seguirme en ese canal. Lo estaré dejando en la descripción y en el comentario fijado para que puedan acceder de forma muy fácil. Por lo pronto me despido, muchas gracias por ver el video y espero que también nos veamos en el otro canal.